Me gustaría escuchar tu opinión de la escena del rap chileno, hermano, y cómo la podrías, digamos, comparar con la mexicana, que también es bien amplia. Pues me gusta, he ido un par de veces para allá, he convivido con varios raperos de allá y sí siento que es una vibra más positiva, hermano, allá como que sí siento que hay un poco más de buena vibra entre los grupos, entre las escenas, igual menos eso es lo que me ha sentido, ¿no? Y como que siempre son más conscientes de un mensaje y acá en México todavía como que falta todavía esa unión y pues siempre me ha gustado el rap chileno, también por los beats, como cuando empecé a escuchar el rap chileno, como que me di cuenta que mucha gente producía bien cabrón y que tenían acá como cosas medio J.D., Maldi, como estilos así, y ya fue, creo que los beats fue algo de lo que me llamó la atención del rap chileno, pero actualmente sí, no conozco mucho de lo que está pasando ahorita, nada más así, sé que Jonas Sánchez es uno de los que me gustan, el nuclear, este canal que se llama nuclear, quién más, los... CHR también, sí, tienes colaboraciones con Omega, ah, el Omega también, tienes colaboraciones con el Chiste, con Gran Ra, y con... Bascur, con Bascur, hermano, Bascur también, ellos ya los conocí después, pero sí, Gran Ra me invitó a su disco, colaboración con Juan Inaca, eso también fue algo que significó algo bien cabrón para mí, le mando un saludo. Gracias por ver el video.